Apuesta desde 3 mil, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Estamos en Chancel Dorado Tarde, para hoy viernes 30 de junio nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea, S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcionen las baloteras con su autorización. ¿Sabías que jugando Paga Millonario en Bogotá y Cundinamarca, desde la aplicación o página web de Paga Todo, estás más cerca de ser millonario por solo 3 mil pesos, e iba incluido podrás ganar más de 700 millones de pesos? Y ese es el resultado, gana el número 6-9-5-9, resultado 6-9-5-9, 6-9-5-9 es el número ganador de legado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Paga Todo para Todos. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.